Si usted tiene entre 24 y 50 años y aún no ha definido su situación militar, esta información es de su interés. Del 5 al 15 de junio el Ejército Nacional realizará una jornada especial en la que atenderán y brindarán información sobre cómo puede obtener la libreta militar. Vengo a hacerle la invitación, hay una jornada especial del 5 al 15, horario extemporáneo, eso de 7 a 5 de la tarde para que el personal de 24 a 50 años que no han podido definir la situación militar, pues se acerca al distrito, vamos a atenderlos y darle toda la información para que puedan definir la situación y puedan sacar la libreta de segunda. Conozca en qué situación usted pudo haber quedado como remiso y pueda definir su situación en esta jornada. De pronto cuando lo citaron para el primer examen médico y no se presentó o cuando le hizo el trámite para la compensación del pago y no se acercó con el recibo de pago, pues automáticamente ellos quedan como remiso. Entonces tienen que acercarse al distrito para que tengan ese beneficio, para que solamente le quede el beneficio 174 mil pesos. Teniendo en cuenta que esta es una jornada especial, no será efectiva la multa que se aplica al no presentarse a tiempo. Ellos tienen, cuando no se presentan a definir la situación militar en los 18 años, a ellos les queda una multa, pero como es una jornada especial a nivel nacional, entonces ese es el beneficio para que ellos se acerquen y puedan tener ese beneficio del 5 al 15. Esta jornada se realizará a nivel nacional con el fin de que todos los que no han definido su situación militar lo puedan hacer. Gracias por ver el video.